Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder, tengo un buen tramo de país que recorrer Desde Corinto hasta Aguaspan, por carreteras gano el pan Voy a León, voy a Estelí, rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz Luego me voy, pa' Sandy Bay, siempre alertas por si algún burro o un güey Agua fresca de Zazaya, pa' mis flores de Masaya, adiós paisanos Estuvian tier, fallen muy muy, pase por Guaco por favor, vacas tu luz De norte a sur, voy por doquier, voy a Diriomo y Nitinomo, soy chofer De Ciudad Rivas a Ocotal, y hasta mi linda capital Alguien me espera, en Misiona, alguien me espera, en Chontales Alguien me espera, en Chinandega, alguien me espera, en Ginotega Alguien me espera, en Río San Juan, alguien me espera, en Larrahan Carretera Nacional, desde Managua al Cuabocay, por carreteras gano el pan Soy el chofer También voy a Camuapa, La Conquista, Tipitapa, Zocundillo, Apoyapa Granada, Lapa, Centro, Pueblo Nuevo, Totogalpa, Catarina, Matagalpa San Isidro, San Fernando, El Tortuguero, Bucaraquil, San Miguelito y San Juan del Sur ¡Adiós!